Y me pagaban cinco pesos por bailar el paso de la tortuga a mis vecinos. Desde la chiquilla cobrando. Desde la chiquilla cobraba. ¿Qué soñaban ser de grandes? Ay, yo sí soy el niño guajiro desde pequeño. También. De que querían ser artistas. Yo agarraba, había una lechería por mi casa, en la esquina, y luego yo juntaba las cajas y con papel lustrino y así les hacía ojos, bocas, según yo hacía de que a la pulga travieso y así, y luego ponía al disco el cassette de las muñequitas y lo jugaba así de que yo guay. Y así tenía a mis vecinitos de que ahora tú te pones este, tú te pones este, y hacíamos todos los bailables muy de lo último. Por eso conectamos. Yo agarraba las almohadas de mi mamá, o sea, las de la cama, y pues ya ves que les ponen como una sábana. Entonces yo me las ponía pensando que era una botarga, y yo jugaba a escondidas. Y por cierto, una de mis primeras inspiraciones era Faye. Yo tenía una grabadora que mi mamá me había regalado de una tienda. Hazte cuenta. Con compactismo. Pero era de una tienda departamental que creo que no existe todavía. ¿Cuál? Bueno, una tienda. Una tienda amarilla con un rayito. Y tenía esa grabadora, y ahí ponía los cassettes de Faye, me inspiraba mucho en ella, y de Alicia Villarreal. Y ¿sabes cuál otro cassette tenía? Que también yo creo que lo has de conocer, y de hecho fue compañero mío en TV Nuevo León, de Alberto Benita. ¡Claro! Él pasó la tortuga. Y me pagaban cinco pesos por bailar el paso de la tortuga a mi vecino. Desde chiquilla cobrado. Desde chiquilla cobrado. Desde chiquilla facturando. Facturando. Yo los domingos me iba de fiesta cuando estaba Chavillo, que soy bastante más grande que ustedes, pero me iba de fiesta, me iba al Far West. Cerraban el Far West y todavía cuando uno se aganchaba en la fiesta, que casi no nos gusta, nos íbamos al Sanadú. Por eso ando bien mormado, señor, en casa. Al Sanadú, que estaba ahí en Pino Suárez el 15 de mayo. Ok. Suena turbio. Y cuando todavía no cerraban ahí y seguía la fiesta, nos íbamos al Luis R. Disco. ¡Ay, coño! Por eso nos caemos. Y en el Luis R., era cuando estaba de moda el paso de la tortuga, y Luis R., que estaba en el micrófono y decía, a los que bailan el paso de la tortuga, el que mejor lo baile, le voy a regalar un six. Y ahí me tenía bailando. Todos bailando. Con él. Con él. Con él, claro. Por aquí voy a tener el regalo que me trajo Alberto ahorita. Ah, ya vino. Sí, vino Alberto, que lo conozco hace muchos años, porque él se juntaba a tomar café con mis papás, con mi mamá sobre todo, y él dice que somos casi de la edad. Le digo, no mames, te juntabas con mis papás. Pues sí, ¿cómo vas a ser de la edad? Ah, que no abuse, que no abuse, que no abuse. Pero bueno, sí dice Alberto. Que no abuse del nombre. Ni modo. Ahora, ya quisiéramos llegar a su edad y vernos cómo se ve. No, yo no, la verdad, yo no me quisiera ver cómo es. La verdad, prefiero estar ya tirada y encapsulada o algo. Que estar robando oxígeno. Que estar con esa cara que te decía. Saludos Alberto. Un saludo Albertito. Entonces te ponías también a llevar al con la de la tortuga. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho que tenía una vecina que era muy amiga de mi mamá. Ay. Es que nunca había visto una burra. Miquita. Nunca había visto una burra. Tal vez a la perra. Un patador le voy a dar. No, burra. Sí, 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 sí. Somos animales. No, al maltrato animal. Entre los mismos nos podemos dar. Animal con animal, sí. Sí se puede. Y hace cuenta que ella, o sea, no sé, como que desde chiquito me veía en cara de show o no sé, pero le decía a mi mamá, oye, dígale a él. Y me daban cinco pesos y bailaba el paso de la tortuga. Y tú también querías ser artista. Yo una vez fui a hacer un show de un vestido de payaso. Esa foto está en mi casa, bien vieja. Se antoja verla. Y fui a hacerle show a una vecina de una tía porque mi tía le dijo, no, yo tengo un sobrino que como que le encanta mucho la joteadera y esos mamados, llévalo. Y ahí va la jota. Tengo un sobrino delicadito. Es como muy delicado. Y fuiste show. Es que es el consentido. Sí, es el más mimado que te decía. Fuiste show, pero después ya los payasos ya no me gustaron. Nada. Ya de grande ya no. Me caen mal a veces algunos. Pero me gustaba mucho Pipo. Sí, como no. Fui tres veces. Fuiste tres veces. Tres veces. Yo nunca fui con Pipo. Me daba mucho miedo. No sé. Hay muchas razas que le dan miedo a los payasos. No, o sea, yo no le tengo miedo a los payasos, pero específicamente Pipo me daba mucho miedo. Pues es que con el zapato este vuelo como no. No, su imagen y de eso. De hecho, hasta hoy en día. O sea, a mí me causa como mucho como impacto cuando me sale alguna foto de él o así. O sea, me causa como como se me hace fuerte la imagen. Sí. O sea, me causa como O sea, me causa como O sea, la imagen. O sea, me causa como la imagen. O sea,